Hola, con el fin de hacer esto más interactivo, les comento el día de hoy cuáles son los lineamientos de la materia, todo el curso en general. Aquí con este vídeo lo que vamos a ver es cómo van a ser evaluados, cuáles son los objetivos tanto como competencias de aptitudes y de habilidades que deberían tener para su buen desarrollo, como cuáles van a ser los lineamientos que deben seguir para el óptimo progreso en el curso de esta materia que vamos a tener juntos. Así como van a tener el detalle de su evaluación, qué porcentajes han sido asignados para cada una de las actividades que estamos trabajando a lo largo. Ok, entonces vamos a avanzar con inicialmente, bueno, qué espero dar, dejar en el curso a ustedes y para todos. Lo primero, en cada uno de ustedes que logren el aprendizaje no solamente profesional, sino aprendizaje de vida. Bien, listo. Además que quiero lograr, lograr su interés por los temas aquí conversados y recibir su retroalimentación constante para mejorar programas o puntos de interés en el grupo. Integrar, eso es básico. Van a ver cómo todas las actividades que realizamos, lo que buscamos es la integración, tanto teórica como práctica. Asimismo, recibir el compromiso de cada uno de ustedes en atender y respetar las primeras reglas de convivencia y liderazgo que prevalecen en el Ibero, en este caso al ser un aula virtual, pues lo que buscamos es que haya respeto en las dinámicas de los foros, respetos en el cumplimiento de las fechas. Es básico para un óptimo progreso del curso. Ok. ¿Qué más? En general, la materia lo que buscamos es el entendimiento y dominio de los temas específicos del marketing de servicios y el rol que desempeña el cliente, con el fin principal de ser profesionales con espíritu de servicio. Para ver en detalle todos los objetivos de la materia, ver el temario, le van a hacer clic a su guía GEM, que yo les invito a que lo hagan después o en paralelo de este video, lo tienen en un documento que se llama guía GEM. Ok. Entonces, principalmente entender qué es mercado de servicio y todos los temas que reúnen la mercadotecnia de servicio. Vamos a ver qué peces adicionales hay en marketing de servicios, cuál es el rol que desempeña el cliente, porque sí toma un papel muy importante y el fin es que no solamente logren ustedes ser líderes con espíritu de servicio, sino que cada actividad que hagamos para ofrecer un producto busque esa satisfacción. Ok. Muy puntual, aquí cuáles van a ser los documentos básicos para el curso. Efectivamente, el proyecto, el proyecto de la materia cumple con el fin de llevarlos de la mano de todos los puntos que vamos a ir trabajando en cada semana. Entonces van a ver cómo a partir de la semana 2 ustedes van a tener que ir integrando cada actividad que hacen en uno de estos documentos. El documento principal es este. Vamos a verlo juntos. Miren, primero vamos a hacerle clic aquí. Dice el proyecto de servicio. Si le hacemos clic y está. Muy bien. Entonces, tienen todas las instrucciones. El objetivo general del trabajo es que sean capaces de demostrar y reconocer la importancia de uno de los servicios, además de crear y diseñar estrategias de mercadotecnia para el servicio como tal. Y el objetivo del trabajo es que ustedes puedan aplicar ese contenido que estamos viendo a lo largo del curso y que puedan exponerlo, presentarlo, todo ello para que puedan alcanzar a desarrollar las estrategias de mercadotecnia. Ok. Aquí tienen las instrucciones. Cualquier duda pues me escriben por el foro. Aquí están señaladas las semanas de entregas. Van a ver que la semana 7 va a ser clave. La 6, en teoría, de la 7 arrancamos ya con el anteproyecto. Entonces aquí lo tienen. Todo lo que es esta primera, esta primera sección va a ser la entrega de lo que llamamos anteproyecto. Lo que es la sección segunda es cuando ya integramos todo el proyecto del punto 1 hasta el punto 6. Ok. Y previo a ello van a ver que vamos a ir desarrollando lo que llamamos la ficha técnica. Esa ficha técnica va a ser clave para la integración de todos los puntos. Esta ficha técnica ahora le vamos a hacer clic. Van a ver que cada punto está desarrollado en ella. Y estos puntos son los que ustedes tienen que integrar a la hora de entregar su anteproyecto y su trabajo final. ¿Sí? Vamos a pasar a ver la ficha técnica. Aquí tienen igualmente todas las instrucciones. Y esto es lo que vamos a llamar para trabajar en esta materia ficha técnica. No es más que la integración de los puntos principales de lo que es la descripción del servicio. Fíjense que ahí pues como cualquier entrega presencial me tienen que decir cuál es el nombre del equipo. Equipo que van a ser de 2 a máximo 3 alumnos. Eso lo vamos a ver en la semana 1. Cómo vamos a dividir y a crear estos grupos. En la semana 1 les voy a dar las instrucciones. Y bueno, cada uno de estos puntos, el 2, el 3, el 4 hasta el punto 10, los vamos a ir integrando desde la semana 2 hasta la 6. Luego en la semana 6 van a hacer una presentación de esta ficha técnica que va a construir su anteproyecto. Ok. Aquí tienen un ejemplo que ya después cada uno de manera individual pues será muy interesante que lo vean. Y pues también hay una carpeta que se llama rúbrica. Ahí van a poder ver este detalle que yo los estoy haciendo de manera muy rápida. Ok. Vamos a cerrar. Vamos a pasar. Y como bien les pongo aquí cualquier detalle que quieran pues saben muy bien y le hacen clic. De hecho ustedes ya están en Brightspace. En Brightspace buscan la información de la cual estamos hablando en este momento. ¿Vale? Listo. Así vamos a trabajar. ¿Ok? Habilidades y rasgos necesarios para superar retos y resolver problemas en el trabajo. Esas son las competencias profesionales y laborales. Cuando te piden incluso en tu currículum. Hoy día, si se acuerdan, tenemos que poner cuáles son esas competencias que ustedes consideran que tienen profesionales y cuáles son esas habilidades. Es lo mismo que queremos hacer el día de hoy. Explotar, no hoy, sino a lo largo del curso, cuáles son esas habilidades que ustedes van a desarrollar y van a superar incluso para el buen desarrollo, ¿no? Esta reflexión me encantó. Dice, tenemos competencias. Entonces, siempre nos enredamos entre habilidades y que es ser competente. Yo no quiero que me opere un cirujano apto o capaz, ni tan siquiera hábil, que lo haga un cirujano competente. ¿A qué se refiere? Que no queremos que sea apto o capaz, sino que realmente tenga las competencias necesarias, el conocimiento necesario para poder desarrollar su labor y para que a ti no te pase algo en el quirófano, ¿no? En tu operación. Entonces, eso son las famosas competencias que siempre nos preguntamos que serán las competencias profesionales. Es saber, hacer, poder hacer y querer hacer. Entonces, aquí ven este cuadrito. Es un poco como para que vean cuando les hablamos de que su trabajo tienen que de verdad poder desarrollar no solamente aptitudes, sino actitudes, que son las cosas que vamos a evaluar cuando ustedes presenten, ¿ok? Entonces, esto conforma las competencias laborales. Esta imagen que ven aquí, pues lo dice todo. Es un campo de fútbol. A mí me encanta el fútbol y siempre lo relaciono con ello porque el trabajo en equipo es básico. El equipo, no solamente me refiero al trabajo que ustedes vayan a hacer integrándose con sus compañeros, sino juntos, sin sus respuestas a sus tareas, pues el curso no podrá avanzar. Sin su compromiso con el proyecto, pues lo mismo, ¿ok? Entonces, rapidito. Por eso se los quise hacer hablado. Primero, estos son los puntos generales de cómo van a ser las clases. Un buen desarrollo de este curso depende como la teoría de Pareto, que ya la vamos a ver cuando veamos el tema de lealtad. El 80% de ustedes y un 20% es del aporte que el maestro y la plataforma logren. O sea que toda la responsabilidad, se puede decir que está en cada uno de ustedes, efectivamente, ¿no? Deberás dedicarle entre 4 o 6 horas a la semana a esta materia y todas las entregas serán por medio de esta plataforma. Es muy importante que estén claros que estamos en una materia presencial. No, es una materia a través de la plataforma tecnológica. Por ende, deben todas las entregas ser por medio de Brightspace, ¿ok? Recuérdense que esta materia equivale a 8 créditos y, por ende, el número de horas que le tienen que dedicar, ¿ok? Detalles. Estos detalles los tienen en la bienvenida del curso y en la semana cero. Yo quiero llevarlos un poquito de la mano para que no digan, ¿es que dónde lo leí? Bueno, también lo oyeron. Es importante que se hagan un plan de trabajo, un cronograma de la materia. Recuérdense que ustedes deben identificar a qué hora se van a conectar y cuándo se van a conectar. Pero igual que en presencial tenemos tiempos de entrega. No es que todo lo van a entregar el fin de semana. Estamos hablando de que son períodos semanales, que vamos de lunes a viernes, ¿ok? Entonces, esos períodos son importantes que los tengan claros, cómo van a usar el tiempo, cómo lo van a administrar. Pues bien, como dice aquí, al trabajar online, me regreso que se me fue, al trabajar online verás que podrás interactuar con tus compañeros y maestros más de lo que te imaginas. Porque constantemente en los foros podemos ver dudas, tenemos actividades que las hacemos grupal y no se pierden de manera auditiva porque las tenemos escritas. Están en cada uno de nuestros foros. Entonces, eso me parece que va a estar padrísimo. Tu aprendizaje es completamente personal porque ustedes tienen que desarrollar muchas actividades. Van a ver que al principio son actividades personales y luego ya vamos a ir integrándonos y trabajar en un grupo porque se convierte en el trabajo, ¿vale? ¿Qué es esto de para sus entregas? Yo siempre les digo a mis alumnos tanto presencialmente como cuando doy cursos de capacitación, cuando hablamos de cómo debes entregar tu actividad a la hora de desarrollar. Ustedes piensen siempre en cómo les gustaría a ustedes recibir su trabajo, bien sea en su trabajo profesional o sus mismas actividades del día a día. ¿Cómo les gustaría a ustedes recibir las cosas? ¿Cómo se lo presentarían a su jefe o a un cliente o a una junta de negocios? Entonces, pues deben estar identificados con nombre, fecha, título, incluso con fuentes bibliográficas bien resaltadas. Cumplir exactamente las instrucciones. No es que yo no leí, es que yo no escuché. Creo que ahora estamos actuando con los cinco sentidos, los cuales los tenemos a flor de piel. Entonces, nada se nos puede olvidar, ¿no? Entregas en tiempo y formas básicos y no se recibe nada vía correo electrónico. Todo es a través de la plataforma, ¿ok? Ya casi acabamos, vámonos a ver las puntuaciones. 9.5 equivale a 9, 9.6 equivale a 10. Esto quiero ser muy claro, lo tiene el reglamento, el redondeo es después del punto 6, ¿ok? Entonces, el retraso en sus actividades se evaluará con 1.5 puntos menos. Ya va que le di muy rápido. Y no hay opciones a trabajos extracurriculares, ¿ok? Si ocurre algún problema de salud, algún tema médico, pues para eso está la comunicación por mail de Brightspace y ahí se pueden contactar con esta su servidora, ¿ok? Bien, lo que siempre queremos conocer, acuerdos de trabajo. Para que su anteproyecto pueda ser aprobado, no olvide que la entrega de su ficha técnica es en la semana 6. Deberá cumplir con todo lo requerido, ¿ok? Todo lo requerido y además desarrollar los ajustes pertinentes. Esos ajustes pertinentes van a ver que los deben integrar para ese anteproyecto. Entonces, una vez que integren todo eso, ya arrancamos con el anteproyecto. Incluso, a partir de las semanas 4 y 5, van a ir viendo cómo primero hacen la actividad cada uno y luego tienen que unificar ese documento porque el día de la semana 6 ustedes van a hacer una presentación en video que es el grupo conformado por los dos o los tres integrantes. Entonces, será básico esa integración, ¿ok? Para poder presentar el examen 1, pues deben haber, no solamente haber entregado esa ficha técnica correctamente, sino uno ir viendo, como dice aquí, los puntos 10 del proyecto y el 8 deben haber estado desarrollados, ¿ok? Esto aplicará de igual forma para su examen 2, ¿vale? Y ahora sí, pues ya muy probable muchos lo vieron en la guía GEM. En chiquitito, estos son los puntos básicos del temario. El tema 1 y 2 gira en todo lo que es comprender que son bienes y servicios. Ahí vamos a ver las características de los servicios que van a oír hablar de qué es eso de intangibilidad y tangibilidad. Vamos a revisar varios modelos que nos ayudan para representar esto de manera más gráfica, entre ellos el famoso proceso de seducción, que van a ver que es básico para la materia. Y vamos a ir integrando de manera paralela el posicionamiento y el valor. Van a ver que todo se va uniendo una vez que ya definimos qué es merca de servicio. Entonces, las primeras semanas tal vez tienen un contenido teórico importante que siempre van a ver cómo lo aplican. Y ya a partir de la semana número 7, ya vamos a ir integrando todo lo que es el tema de la investigación de mercado, la importancia de la satisfacción del cliente y también lo que tiene que ver con la lealtad. Ahí vamos a hablar un poco de si satisfacción y lealtad. O sea, una vez que un cliente satisfecho implica que efectivamente es un cliente leal. Vamos a usar las mediciones de quejas y reclamos y vamos a detectar qué pasa con ese proceso de las quejas y los reclamos. Entonces, eso es en general. Si quieren ver más detalles, pues los invito a ver el temario. Esto es un print pantalla del temario que tienen en su guía GEM. Por lo cual, si quieren identificar qué pasa con cada uno de los temas, pues lo pueden ver aquí. Aquí tenemos los cinco temas generales que vamos a ver durante nuestro curso. Ok. Más o menos estamos divididos que el tema 1, 2 y 3 va de la semana 1 a las 7. Y pudiésemos decir que de la semana 7 hasta las últimas, 12, 13, estamos cerrando ya todo lo que es el temario. Importantísimo, básico, su soporte bibliográfico. ¿Cuáles son los tres libros guía? Lovelock es el número uno. O sea, porque muchos dicen, ¿cuál es el libro que me tengo que comprar? ¿Cuál es el libro que debería pedir en la biblioteca? Nosotros pudimos ponerles un link a un PDF de Lovelock. No es esta séptima edición, es una edición anterior a ella. Ok. Pero bueno, por lo menos tienen el link. Asimismo, este libro de Service Marketing, Concepts, Strategies & Case de Hoffman & Bateson. Van a ver cómo en repetidas ocasiones me refiero a él, igual que el de Sidvan y Bittner. Bueno, son los tres libros que vamos a ir revisando, en especial para las primeras semanas del curso. Como bien les dije, son las semanas donde tenemos que reforzar todos estos conceptos necesarios para entender el servicio. Tanto para aquellos alumnos que nunca han visto Merca, como para aquellos que ya vieron Fundamentos de Mercadotecnia, que independientemente, Mercadotecnia cambia un poco al mercado de bienes. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos a manejar la parte de la evaluación? Que siempre nos llama y nos mortifica. ¿Qué nos van a evaluar? ¿Qué porcentajes? ¿Qué actividades? Están divididos en exámenes, tareas y un 50% que corresponde a su trabajo. Vamos a ver cómo está dividido esto. Los exámenes valen 15% el primero y 15% el segundo. Aquí ven el detalle de qué temas vamos a cubrir en esos exámenes. Es importante que se recuerden que en el segundo examen es acumulativo. Ya van a decir acumulativo, ¿sí? Porque van a ver que todos los temas lo que están haciendo es integrarse. No es que están aislados, ¿vale? Obviamente, el punto principal será en el tema 4, 5 con un poco del tema 3, ¿no? Todo lo que sean sus tareas, algunos casos prácticos, algún video y los foros están integrados en ese 20% y el 50% está distribuido en tres presentaciones. La primera es una presentación oral en formato de presentación en un PowerPoint en la cual la van a ir construyendo por el desarrollo de la ficha técnica. La ficha técnica es el documento que le hicimos clic antes. Ese documento van a ir viendo las instrucciones a partir de la semana 1 y 2 cómo lo van a ir resolviendo, ¿ok? El anteproyecto vale un 15% que es cuando ustedes integraron lo que desarrollaron en su ficha técnica más los puntos siguientes que corresponden a él. También van a ver los alineamientos del trabajo como los explicamos. Y al final van a hacer una integración escrita y oral en la cual pues ya van a vender el proyecto de servicio al cual estuvieron trabajando durante todo el semestre y integraron todas sus actividades, ¿ok? Entonces estamos listos con eso. Este slide sencillamente, se me acaba de ir de manera muy rápida, está claramente cómo está la ficha técnica, deben enviarla por Brightspace, bajo qué formato, bajo qué lineamiento y cómo debe ser cargada y presentada en el foro. Eso todo, esta actividad completa vale 15% y es la semana 6. Luego el anteproyecto vale 15%, la cual verán en la semana que está indicada. Y el proyecto final que es la propuesta ya de servicio, donde ustedes ya tienen todos los conocimientos y vamos a poder compartir la factibilidad o no sugerencias para el mismo que es al final del curso, ¿ok? Estamos hablando aproximadamente de la semana 15 en donde haremos entrega y correcciones pertinentes al mismo, ¿ok? Entonces estamos listos con este video de los alineamientos. Vamos a dar inicio ya a nuestra semana 1. Vamos a ver mucho estas imágenes que nos acompañarán en esto de integración y en esto del servir, la cordialidad, ¿ok? Objetivos, revisar la sección de Brightspace llamada semana 1. Van a ver que vamos a iniciar ya con unas evidencias. Así que listo, vámonos a darle click aquí, go y vámonos a la semana número 1. Hasta el ratito, bye bye.